El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designió el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envió como corderos en medio de los lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entran en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No reciban, no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.